Amigo tengo un saco de dormi... ¿Quieres otro? Ya no lo tengo... F Amigo, levantame, levantame por favor... No, no te voy a levantar... Salta desde agachado y mira hacia arriba... Ay, 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 bueno te dejo ahí dentro, ¿no? Venga, un placer... ¿Quién está ahí abajo? ¿En serio? Pues te tapo la tapa, imbécil... Que pro, que pro... No se va a mover de ahí... Tengo los gestos ya... ¿El qué? Para hacer los candaditos... Quítate... Voy, voy... No me muevo... ¿Puedes matar? ¿Cómo, cómo? ¡No! Ese jabalí es mío... Soy imbécil... ¿Qué? ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? Me han robado... A ver, tienen poca puntería, la verdad... ¿Pero por qué me siguen a mí? Mi madre... ¿Y yo qué les he hecho? ¿Pero por qué? Bueno, ya está... Mi madre... ¡Socorro! ¿Por qué, men? ¿Por qué, men? Bueno... Os vais al curso de puntería... Y practicáis un poquito, eh... ¡Mi madre! No, bueno... Yo voy a pivipear con esos de Rebo... Que le acabamos de robar una... Así que voy a... Ah, ¿tú llevas un montón de horas también, o qué? Tengo como... Tengo como... 9-7 ahora... ¡Buah! Chiquito máquina... Bueno, yo me voy a la verga, gente... Por dos... Bueno, aquí estoy... Aprendiendo a craftear lo básico, tío... Venga... Venga... No, más o menos eso yo sé... Lo que no sé es conseguir cosas... No, no, cuando quieras... El domingo... La puerta está abierta... Me voy con papá Dios... Venga, venga... ¡Hágale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!